Muy buenas a todos y bienvenidos, ya sabéis, como siempre atraviesa lo desconocido, Life. Bueno, hoy quería hablaros de algo misterioso e interesante a la vez. La verdad es que a mí me ha causado una sensación como de... ¿Y si fuera esto? ¿Y si tienes razón? ¿Y si esto es lo que realmente ha pasado? Y nos hemos estado equivocando todos estos años. Veréis, todo esto viene a cuento de lo que ha pasado hace ya mucho tiempo. Como recordaréis, no me quería liar mucho con la historia, porque ya muchos conoceréis la historia, ¿no? Lo que ha pasado el 8 de marzo del año 2014, cuando un Boeing 777, un precioso avión bastante grande, pues salía de Kuala Lumpur y se dirigía a Pekín. Bien, todos conocéis la historia de la desaparición de ese vuelo, del MH370. ¿Qué pasó ahora? Pues ahora, casi cinco años después, aparece un pescador junto con su tripulación y nos están contando que saben exactamente dónde está el vuelo MH370. Y cuando digo exactamente, digo que han entregado coordenadas. O sea, saben el punto exacto. Bien, el pescador principal que reveló esto es este hombre, que es Rudly Kuslim, que es un pescador de 42 años, que ha contado la verdad de una historia que nos deja un poco alucinados, porque este hombre nos dice que el avión está en el estrecho de Malacca y además dice que lo vio caer. Bien, tengo aquí apuntadas las palabras del pescador, que la verdad son muy interesantes y después hablaremos de toda la historia de este pescador, porque este pescador lo que ha hecho ha sido contarlo, pero lo contó por unas circunstancias. Es decir, muchos os preguntaréis, pero ¿por qué no lo ha contado antes y lo está contando ahora casi cinco años después? Pues después veréis por qué todo tiene su explicación. Pero ahora vamos a analizar las palabras que dijo este hombre. Este hombre que dijo todo esto en una conferencia, ojo, bajo juramento, y reveló las coordenadas exactas. No estamos hablando de, va, que dijo, en esa zona podría estar. No, no, no. Entregó las coordenadas exactas de dónde está el avión. Y dijo estas palabras. Os leo. Dijo. El avión bajó del norte, moviéndose hacia el sur, y se metió en el mar a unos dos kilómetros de donde yo estaba pescando, que no estaba el solo, que era un barco con su tripulación, y todos evidentemente confirman la versión de este hombre. Dijo. Vi que el avión se movía de izquierda a derecha. De hecho, él, bueno, hace movimientos con las manos, ¿no? Pues un poco para contarlo también. Dijo. Vi que el avión se movía de izquierda a derecha como una cometa rota. Dejó como una estela de humo. No hubo explosión ni ruidos en el motor. Luego registré la zona durante dos días, pero no vi nada. Pero recuerdo que había un olor muy fuerte y humo negro en la zona, justo después de que el avión se haya introducido en el mar. Bien, en primer lugar, bueno, estas son las palabras que se están filtrando a los medios de comunicación. No sé la conferencia cómo fue, porque no la he visto. Solo he visto estos textos que se han filtrado a los medios de comunicación, que son bastante intrigantes, porque fijaos, el punto que nos está diciendo es un punto consistente con la última posición que reveló un radar militar. Después de a partir de ahí se perdió la pista del avión y todo fueron pistas, bueno, de satélite, pistas que siempre, nunca fueron exactas. Fueron siempre, a partir de ahí siempre fue dudoso, porque si recordáis parece ser que desconectaron el transpondedor, perdón, y lo desconectaron después de ese punto. Por tanto, se cree que el avión bajó, basta, cerca de la costa de Australia y que se debió de introducir en el mar por ahí. Y es bastante consistente. Está un poquito más al sur de la zona en donde supuestamente, pues ese radar militar dejó de seguir la señal del avión. Bueno, entonces, después comentó que se movió del norte, o sea, desde el norte hasta el sur. También es consistente, porque el avión llevaba ese movimiento, en ese momento, es perfectamente, puede ser perfectamente real. Y bueno, después lo del avión que se movía de izquierda a derecha, puede ser que estuviera planeando y, también, como dice, que no escuchó ningún tipo de ruido de motor, puede ser que se haya quedado sin motores por algún motivo y que simplemente estuviera planeando y se metiera en el mar. No voy a cojeturar, porque no sé lo que le pudo pasar al avión. Yo os estoy diciendo el testimonio de este hombre que luego dijo que, bueno, que había un olor muy fuerte, que quedaba un poco de humo negro en el mar y que él lo que estuvo haciendo es registrar toda esa zona. Bien, y ahora viene lo bueno. Esa versión la contó poco después a las autoridades y, al parecer, no le hicieron caso. El hombre desistió al cabo de un tiempo porque dijo que como que se sintió humillado, como que no le hicieron demasiado caso, que él lo contó y no le hicieron caso. Y es curioso porque cinco años después que él, bueno, prácticamente no pretendía hablar, según nos cuentan en los medios de comunicación, en la entrevista, la conferencia que dio, al parecer, este hombre, pues, no pretendía hablar. Pero una ONG de Malasia lo presionó, ahora hace relativamente poco, para que hablara. Y, pues, al final, reveló todo. Reveló todo bajo juramento. Es decir, tal y como veis en las imágenes, el hombre, pues, hizo un juramento y, pues, dijo que todo lo que estaba diciendo era verdad, que el avión estaba ahí. Entregó las coordenadas, enseñó el GPS con el cual lo había localizado, dijo el punto exacto y dijo que si van a ese punto tienen que encontrar algo porque él está seguro de lo que vio. La verdad es que da mucho que pensar. Da mucho que pensar principalmente porque estas teorías chocan frontalmente con las teorías oficiales. Pero, dado que por el sistema de las teorías oficiales no hemos encontrado nada, tampoco se pierde nada por intentarlo, ¿no? Digo yo, ¿eh? Sí que es verdad que tampoco hay que creer a pies juntillas a este hombre. Mucha gente no se lo cree. Y yo lo entiendo. Yo cuando lo vi, tampoco me lo creí. Pero, cuando ves que por las teorías oficiales no hay nada, pues tienes que irte por las teorías más extraordinarias. Y si estos pescadores dicen que lo han visto, pues no pierden nada por ir a la zona e investigarlo. Bien, como sabéis, el avión salió de Kuala Lumpur el día 8 de marzo del año 2014, más o menos a las 0 horas y 41 minutos hora local. Bueno, el avión era el MH370 y era un Boeing 777. Un avión bastante grande con casi 240 personas. Bien. ¿El avión qué pretendía? Pues pretendía ir de Kuala Lumpur a Pekín. Que, bueno, está muy arriba aquí en el mapa. Pero no me voy a centrar en eso porque ya ni llegó aquí a Vietnam. De hecho, a las 2.40, más o menos 2 horas después de partir, ya los controladores aéreos de Vietnam pues avisaron de que no habían detectado el vuelo y justo en Malasia pues también lo habían perdido y lo perdieron por esta zona. Así que, bueno, aquí, digamos, que se perdió el contacto. Bien, ¿qué pasó después? Pues después pasó que más o menos una hora después se detectó por un radar militar sobre esta isla. El avión. Fue la última vez que se detectó antes de perder el contacto según hablaban en esta pequeña isla en Pulau Perak. Pues por aquí, más o menos por esta zona es el último contacto. Después se ve que el transportador fue desactivado y el sistema ACARS poco después pues también el sistema ACARS que bueno, que es un sistema de comunicación y bueno, y de radio, no. Claro, a partir de cuando desapareció el avión, como desapareció en esta zona, las primeras búsquedas pues fueron por aquí, por el Golfo de Tailandia. pero pronto se dieron cuenta de que aquí pues no encontraban nada y aparecieron nuevas pistas. Las nuevas pistas que decían pues que decían que después de ese contacto con el radar militar que se había localizado encima de de esa pequeña isla pues el avión según algunos datos había ido hacia abajo completamente en línea recta hacia bueno, esta zona de aquí hacia abajo. muy cerca de una ciudad que se llama Perth que está aquí. Bien, como todos los datos apuntaban a esta zona entonces todo el mundo se puso a buscar por aquí y más aún pues cuando empezaron a aparecer pues trozos del avión por estas por islas de por aquí Isla Mauricio y bueno Reunión y por esta zona. Aquí empezaron a aparecer trozos del avión y bueno se encontraron en algunos lugares más muy lejos ya os digo de donde el avión debería de estar ¿Qué pasa? Que ahora este pescador misterioso dice que la zona del avión y la marqué exacta exacta si queréis podéis mirar las coordenadas os lo digo os las diré ahora la zona exacta que dice el pescador es esta muy cerquita de donde se perdió el contacto con el radar militar muy cerquita es decir que el avión tranquilamente pudo hacer esto ir hacia el norte y después en vez de meterse hacia arriba hacia donde debería de ir pues irse hacia aquí haciendo pues esta curva fijaos esta curva así primero pasó por esta isla y después hizo como algo así hacia abajo y según el pescador que andaba por esta zona pues el avión se estrelló aquí gente la verdad es que dudo bastante de la versión de este hombre yo no sé si está diciendo la verdad o no la verdad no sabría que deciros seguramente muchos de vosotros creáis que bueno que puede ser verdad otros muchos de vosotros pues penséis que no que está mintiendo y que bueno que podría haberlo revelado mucho antes que fue lo que he pensado yo yo me he quedado y porque no lo has dicho antes pero claro es que según este hombre lo han ignorado entonces dijo ahí si me ignoráis pues no cuento nada y ahora al parecer fue presionado porque sabían que él pues sabía algo y al parecer pues fue el hombre pues por sus propios medios y su tripulación los que se han presentado y se han desplazado hasta esa conferencia primero creo que le habían hecho una entrevista y después creo que hizo una conferencia bajo juramento y pues dijo efectivamente que todo esto pues es así como lo cuenta ha dado las coordenadas exactas y nada yo pregunto ¿y si este pescador tiene razón? porque es que el avión no ha aparecido han aparecido trozos del avión es la Mauricio y la Reunión han aparecido un trozo un flaperón y bueno y algunos trozos más sí pero ¿y si el avión se metió en el mar en el estrecho de Malacca y las corrientes llevaron esos trozos del avión por todo el océano Índico? es que tampoco se puede descartar eso en fin no me quería extender mucho más sobre este tema yo dejo ahí el tema abierto es una noticia que bueno se ha distribuido hace una semana escasa y yo cuando la he visto la verdad es que me he quedado como con la duda ¿no? como pensando es un poco disparatado pero ¿y si tiene razón? yo si fuera las autoridades iría allí a comprobarlo porque es un punto muy exacto y se puede rastrear la zona y al menos intentarlo ¿no? vamos es mi punto de vista ahora bien ya veremos lo que hacen las autoridades malasias en fin con esto me despido nos vemos en el siguiente programa aquí en Atraviesa lo Desconocido Live y ya sabéis pasad buena semana hasta la próxima